Hace mucho tiempo, dentro de los dos años que llevamos de pandemia, que no es importante lo que diga, en Puebla no es importante lo que diga Hugo López-Gatell. Así es que ni siquiera me voy a referir a lo que él opina. Punto. Nosotros hacemos nuestra propia evaluación y tomaremos nuestra decisión cuando lo veamos conveniente. En el tema del uso de cubrebocas. ¡Gracias!